¿Es cierto que por aquí anda el hijo de Jojo Jorge Falcón? ¿Lo conoce? ¡Hola! ¡Hola! ¿Usted es el hijo de Jojo Jorge Falcón? Más bien su nieto El nieto Bueno, adelante, lo dejo con su público ¡Yo soy Jojo Jorge Falcón! Me iré mi profesión Soy un comediante, artista cantante Solo contigo, para ser mi amigo ¡Soy como soy! ¡Jojo Jorge Falcón! La familia, la familia, tan bonita reunida es la familia Y hablando de familia Eran las tres de la mañana cuando una señora se levanta Porque oye un ruidito Oye el ruidito y entonces ¡Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Levántate de la cama, rápido, viejo, rápido! Y entonces el señor se levanta ¡Rápido, viejo, rápido, rápido, viejo! ¿Alguien quiere entrar a la casa? ¡Rápido, ponte la ventana para que crean que tenemos perro! Y el señor dice Mejor ponte la bata y salte al patio para que aquí crean que vive la llorona ¡Yo soy como soy! ¡Jojo Jorge Falcón! ¡Bravo, Rogelio! No sabíamos que eras el hijo de... Estás igualito, ¿sabías cuando haces esas caras? ¡Ahora les voy a hacer la pelea de perros! ¡A ver, la pelea de perros! ¡El aplauso para Rogelio, por favor! Porque nos quería regalar este número ¡A Camerinos!